Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos acá en Breaking 2 El día de hoy vamos a estar tratando de sacar el final secreto de este juego Porque si vieron en el anterior video nos pasamos el final canon, no sé, el final normal con... ¡No! ¡No! En fin, ignoren lo que acaba de pasar Como dije, el día de hoy vamos a tratar de sacar el final secreto de Breaking 2 Ven que acá tengo 18 logros y esto es por un video que estoy haciendo O no sé si ya lo habré subido de cómo conseguir todos los logros de Breaking En este tiempo recién voy 18 logros, pero vamos a ver Ya que también uno de los logros es sacar el final secreto Es lo que vamos a hacer en el video de hoy, sacar el final secreto de Breaking 2 Y veremos qué pasa entonces Vamos a perder Como tu hermana No, no, no Esto va a ser como un tutorial Estamos perdidos El carro se descompuso No sabía, no sabía Estamos perdidos, ninja El carro se descompuso Creí que un ovni nos mató Ninja, el carro se descompuso ¿Puedes creerlo? No lo puedo creer, no El carro se descompuso Estar afuera te hace lento No sabía, creí que me hicimos el radio Necesitamos un refugio ¿Habrá algo cerca? ¿Tú cuánto? No, cállate No, no Ahora lo primero Ven ese brillo de ahí Que vieron a lo lejos Ya bueno Ese es el bastón de mi bro El de Scar y Larry Yo no me he spoileado No me he spoileado Nada del final secreto de Breaking No, no, no me digas nada Por favor No, no, no Al final Se la cogen Es para limar Sin piedad Hermano que es Rick Muerte Bueno Alguien me va a ir A ver, tengo dos Base de villanos Malvado secreto Ya, su cuatro de Velocity Su cuatro de Velocity No, no, no sabía Creí que vamos a hacer 85.000 Su líder es Scar y Mari Misión del tío PD completada Yo no maté nada Ah, por no No puso pared Listo, ya tenemos todo el dinerito Ahora Veamos cuál es el arma más fuerte Primero que los bros quiten los papeles Qué le tocó a la primera Qué demor Voy a ver qué quiere Ya, tú revisa Y dime Ah, el bate Quiere soda, el pendejo Bueno, una escoba no está mal Yo digo Ahorita voy a gastar todo esto En Le tocó el bate No me lo puedo creer Le tocó el bate Ya, vamos No tiene suficiente dinero Intenta hablar con el tío PT Es rico ¿Y qué quiere todo? Yo cuando dije que sea todo Ah Ya, yo voy No, yo no, yo no voy Ya, listo, yo me voy A ver, ¿qué es esto? Qué lecuro Acá tengo El bastón de De Scar y Darry ¿Yo lo tiene? Sí, sí, sí Uno de tres Un área detrás del árbol se ha abierto A ver ¿Qué quiere este bro? Él no te dará El sombrero Quiere pizza Ya Te tengo que ir por la pizza Ninja Así espera Pero creo Creo que acá hay otro de los ítems Me agarro Voy a matar tres tipos No vayas muy rápido Mientras estás en el En el lodo Es que tengo cinco de fuerza Acá está la 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 El antifaz de Scar y Darry Ahora falta otro Que no se puede Ya, ya Necesito una pizza ¿Puedes hacerlo de las pizzas Para llevarlas a la casa? Sí, sí Espérate Espérate Deja voy por el perro Y consigo tragarme Con su madre A ver Dime rápido Ah Ah Uy, cuando le pregunté Ya, tengo que agarrar Toda esta basura No, hay que pegarle No, que le pegue a mi pi Ya, chao Espérate, espérate Espérate De mi de ahí Espera, mi de oro No, cállate ¿Pero mi de oro? Otra zonita Ya, ahora le doy Pix este bro Ahora quiere pizza de oro Ya, espera Podemos ir por la pizza de oro Del bro Tiene que reparar la energía No, 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 no No, se regeneró la vida Que asco da Volvió a su zona Eso, segura Y se regeneró toda la vida Acá hay otro Acá hay otro No quiere, aprovecha ¿Qué haces? Parece que estás buggeado Me sacó la chucha Me sacó la chucha Y me agarró Tengo que matar Listo Ya, tengo que ir por Por el bro Tú, tú, tú Repara la energía si puedes Porfa Te mato Cámara ha caído Uy, más nadie lo quiere Por favor Ya te lo pido Luego voy contigo Por favor no me pides nada más No quiero morir No quiero morir Ahí está Rápido 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 Me muero más Dice Te agradece por tu amabilidad Y tratará de no ser molesto De vez ahora Ah Me dieron la medalla de reformado Sí, sí, sí Ya muero Ya muero Ay, tu mujer me muere Me queda un poquito No, Dindia Por favor No te mueras Espera, espera Quedan 13 En la sala de pelea 20 No, se me acabó el tiempo Dindia Ya Uh, uno Remarre Ah Falta al detective Yo me voy a morir Así que no quiero pelear Rocío, abierta el compartimiento Oh, acá hay botiquines Acá hay botiquines Sube, sube, sube Pero espera Espera No tengo nada Espera que ponga la escalera Espera que la tipa ponga la escalera Tiene que pelear Oye, eso hubiese estado bueno Para ganar dinero Pero de qué me sirve Ya Ya Bien, mamá Bien, mamá ¿Qué? No Ya Ojo, ojo El perro, el perro Ojo Ojo ¿Cómo lo despertamos? Con el ratón ¿Y ahora de qué me sirve hacer el puzzle? ¿Dónde está el ratón? Bueno, bueno Volvamos, volvamos Volvamos El ratón te lo da el tío Petran Recuerda que tenemos que matar al boss Porque si no sale Perdiste No sea Si Nos fuimos por la manzana Y de la nada Y de la nada sale Skyrimar y Game Over Ya, ya Vamos por los enemigos de la sala Rápido, rápido Los vencamos rápido Entonces Compra comida Compra comida Compra comida No tengo comida No tengo tiempo Pero yo quiero Ya, quedan pocos No te preocupes, niña Yo te salvo No, por favor, no Skyrimar y no No, no ¿Qué? Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Espera, me dejan aquí Ya también quiero Ya está Ya está Ya está Niña Tú eres el único que puede abrir esa puerta Pero no Skyrimar y Ya ni por la puerta Eso es suficiente Ustedes ya me molestaba por mucho Tengo experimentos a los que volver No, sí I don't care No, sí No me preocupes Tú eres tan increíble Del vencío Y tomo mi base Pero ahora La hora de ver Ahora te voy a decir algo Ahora te voy a decir algo Un secreto No, no me digas nada No, no me digas nada No tengo mucha energía Un secreto Un secreto Un secreto Hay que guardar por normal obviamente papá La rata, la rata Uy tengo energía Tengo 310 de dinero pero de que me sirve ahora Tenemos todo man, me estoy ahorita No sé, de color Uy 3 de comida, 3 de comida Uy la llave, la llave, la moraca Dame yo quiero piso Ya, ya, tú te agarralo para el oro Pasa, pasa, pasa No agarres, no agarres puta Vamos Vamos ¿Por qué se andaron como huesos rompiéndose? ¿Tiene algo con los ítems? O sea, ahora que tenemos los ítems ¿Qué, qué pasará? Tenemos que hacer el borde Tenemos que hacer el borde No, sí Mira que hermoso, el bastón está flotando Ahora déjame echar tu un vistazo Te lo da Mira, voy a salvarme Has entrenado bastante bien Pero posiblemente aún no me podrás derrotar Has recolectado mucha comida La necesitarás No tengo, no tengo, no tengo, no tengo comida Tienes un arma, bastante fuerte como sea, la mía es mejor ¿Crees que esto es Minecraft? Y no tienes armadura Y no tienes armadura No tienes un mal equipo Sin embargo, el mío es mucho más grande y más cool El logro, el logro de sin, de sin que te humille, sin que se ríe de una sola vez Ya se rió No, no se rió de mí ni una sola vez El mío, sí ¿Por qué? ¿Por qué se rió? Porque no tengo dinero, estoy pobre, no tengo ni comida Hoy no te vas a reír, eh Ya, por favor, matenos Andy, Andy, ven, 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 ven Andy Ya ¡Vamos! Ay, ay, ay Mira, se puede Mira, Rocío A mí me da miedo estas partes, así que ya me voy a quedar en mi lugar Papá, tengo miedo No, a mí me están roleando Qué rica la vida Te lo juro 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 Pidiri, piriri, piriri Síganme, o sea, la, la tipa se cree la líder No eres la protagonista Yo soy el prota Yo... ¿Les la joven? Es cuando él empieza Somos dos Amigo, ¿qué le pasa a Sebas? Se queda en la lava Es que en serio, debe ser hermosa la música de Skyrimari No, lo primero es Skyrimari Skyrimari TM me encanta ¿Quién me está curando? Lelelelelele, este de borrita Se va a matar a Rocio El batte Ya, bueno Esperemos que tenga piedad Esperemos que hable español Oh, Rocio, Rocio tiene Rocio, te amo Ya, prepárate Bueno, veamos qué sucede Esto será recordado en IT Para nada, es una promoción indirecta a mi canal Sí, 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 una pinga ¿Crees que me has derrotado? ¿Creíste que esto era para lo que te preparabas? A ver, veamos Ya no puede parar para aparecer Buena suerte Ok, mi dinero no nos sirve Prepárate Oh, mira, Skyrimari Prepárate, esto es más difícil que esto Lamento esto Ah, sí, espérate Pensé que desactivaron la carga de Skyrimari Parece que están tratando de resistiéndose Qué lindo Oh my god, ya pasamos a la tercera fase de una Sí Y ahora, ¿qué pasa? Help Me Seguro viene el mío Ahí está Help Me Ojo Ojo con los ítems A ver Oh, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has? Hecho Lo están ayudando Lo están ayudando Eso lo dice Oh, oh Ahí está Ahí está Uy, ¿qué es eso? Cuidado, cuidado, cuidado Mira Se está sacando los pasos prohibidos Skyrimari Uy, amigo Más te dije Intenta sobrevivir muy bien Porque es con mierda Amigo What the fuck Es que no te dice No te dice, man Uy Los patrones no gustan en ahí Y eso Uy, no sé cómo le dices Y eso, me muero Abajo, ¿no? Abajo Amigo, amigo Wow Oh my god Bien Mejor testigo Pasé tanto tiempo experimentando Y todo está arruinado Escucha, escucha, escucha Oh my god Uy, acá, acá Reza, 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 reza ¿Qué? Cuidado, cuidado Steven, quiero decir Ninja En qué usa la pizza En 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 mi, en mi, en mi No, en En velocidad O en fuerza Velocidad Ya, velocity Y el arriba Uy, oh my god Uy, no tengo que estarlo No, niña Ni por qué Niña, no puede ser El final secreto Lo quería sacar contigo Quería Quería No, no puede ser Compárteme, compárteme, compárteme Compárteme, quiero, quiero ver Espera, espera Es que No puedo compartir A mitad A mí interesa Compártelo No puedo Espera, se quedó quieta Este, está bajando Bajo, bajo, bajo Está girando ¿Por qué No Mueres? Uy, está haciendo Los pasos prohibidos Acá Uy, ¿qué fue eso? Uy, toda la pantalla Se pone negra Y ilumina Algunos puntos Donde las espinas Pero es que No puedo Pues, porque Me va a matar Si comparto Me mata Amigo Wow Es que Se volvió loca Skyrimadio Literalmente Amigo ¿Qué tienes? Skyrimadio Es que Su lore Siempre va a estar Experimentando Con el skyrimadio Que debe ser Lo más fuerte Que el monito Ayúdalo Y como Haceremos Un plan ¿Qué fue? Está bailando ¿Qué fue? Está bailando ¿Seguro? Quiero ver tu reacción Porque es muy épica No me deja Está cargando Ganas Final secreto Suficiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo Uy Me tiró Oh my god Mira, mira, mira Mira, mira, mira Manda, que vas a gritar Vas a gritar Adiós Te grita Oh Skyrimadio Skyrimadio Dijo que se lo van a fogear Y luego Breaking 2 Por favor Para esperar Breaking 3 Papá Dime que hay más No Oh my god No puede ser Venga, ahora Venga, ahora Venga, ahora Venga, ahora Venga, ahora Venga, ahora Mira, mira Es que Skyrimadio Está acá La siguiente purga Es en 8 días Pero bueno Tenemos que llegar A la casa segura Antes de que comience Mario no Estará causando problemas Pero Los otros siguen Allá afuera No tienes suficiente Inventar con el tío Pet Todos los enemigos Ya han sido vencidos Mira Skyrimadio Está ahora en la jaula Rocío Sí, eso es lo que Es en la Es por el lobby De por si Es el pendejo Escapó Pero en resumen Pasamos ya Bien Me perigitre Espera El detective El detective Ya puedo Ya puedo En si la batalla No estuvo tan difícil Y solo un pendejo Podría morir En esa batalla Más fácil Más fácil Que Más fácil Que matar A un bebé De cinco meses Porque Es la pelea Más fácil Que he visto En toda mi vida Si alguien No se pasa Esa pelea A la primera Es porque Definitivamente Es un estúpido Sin serenidad Así que bueno Espero que les haya gustado este video No olviden Que solo decir Que estamos jugando Breaking 2 O bueno no Roblox Principalmente Ya si sale otro final O algo más de Breaking Lo veremos acá Y bueno Sin nada más decir Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video